El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó en Twitter un reporte que afirmó que está siendo investigado por posible obstrucción a la justicia por el abogado especial que indaga la presunta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016. El miércoles, el Washington Post publicó citando a fuentes no identificadas que el abogado especial Robert Mueller está investigando a Trump por posible obstrucción de la justicia. El presidente se juega mucho en este caso, ya que si llegara a haber pruebas de que obstruyó a la justicia, podría iniciarse en teoría un procedimiento de destitución en el Congreso. El fiscal independiente Robert Mueller, exjefe del FBI, interroga actualmente a altos responsables de inteligencia para determinar si el presidente intentó frenar o bloquear la investigación sobre una injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense del 2016. Esta investigación abarca también una eventual connivencia entre allegados de Donald Trump y Moscú durante la victoriosa campaña electoral del magnate republicano. Con información de Agencias Pa, El Economista Televisión, José Alberto García. Agencias Pa, El Economista Televisión, José Alberto García. Agencias Pa, El Economista Televisión, José Alberto García.